El Top Fish es presentado por MT 2005, integradores y consultores Seguros Oceánica Restaurante Le Cote Org Coalba, distribuidora de salvahía Sal de mar Atún mar, 100% puro atún Atún paraguaná, el verdadero lomo de atún Mundo Náutico, su revista Propalas, raquetas de playa Hoy tendremos un programa muy especial Cargadísimo de diversión y muchísima emoción Desde Guanare, Estado Portuguesa Con la realización de la primera válida de la AVPP de Pesca de Pavón Ahora es que comienza la diversión aquí en tu programa Top Fish Hola amigos, bienvenidos a tu programa Top Fish Hoy tendremos un programa especial Porque nos trasladaremos hasta el embalse de la Coromoto Ubicado en Guanare, Estado Portuguesa Para la realización de la primera válida de la AVPP Asociación Venezolana de la Pesca de Pavón Las participantes de esta primera válida se levantaron muy tempranito Para llevar sus lanchas hasta el embalse de la Coromoto Donde comenzó esta fascinante aventura ¡Gracias! 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 subcampeón en el 2011, estuvimos representando a Venezuela en México y bueno tuvimos un stop por cuestiones causas médicas y el año antepasado y pasado no pudimos concursar y bueno, este año estamos reintegrándonos en el grupo B, de la categoría B y bueno esperando tener un buen papel, un buen desempeño para pasar ya el año que viene a la categoría A, si Dios quiere pues. Nuestro equipo se llama el Team Oculaser, está compuesto por el Dr. Juan Bernardo Espinoza, el Sr. Johnny Ribeiro y mi persona Iván Espinoza, bueno salimos esta mañana a los puntos que teníamos ya pensado en nuestro circuito de pesca, resultaron bastante bien, tuvimos tres capturas, una no la pudimos embarcar, de ejemplares bastante buenos y bueno tuvimos dos más capturas siguientes de las cuales presentamos una sola. Y ahora llegó el momento de hablar con los jueces, las personas encargadas de decirnos cómo va esta competencia. Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Skreyer, juez de la EPP, estamos acá en el embalse de la Coromoto, en el primer evento que se hace de la EPP a nivel nacional, con bastante alegría pues porque ya que el año pasado no hubo válida, entonces estamos comenzando con mucha alegría, con mucha... tenemos toda la fe puesta en esta primera competencia que esperamos que va a ser muy buena en las prácticas de hace dos semanas, que los pecadores hicieron, estuvo muy buena, muy buenos los ejemplares. Ahora en estos momentos, en esta primera válida, se cambió la modalidad de cinco pavones en tenencia o pesaje, correcto, que serían la suma... lo que van a pescar en todo el día son cinco pavones y ellos tendrán que jugar ahí donde va la habilidad del equipo de jugar con esos cinco pavones, de no pesar si los cinco si los tienen en la mañana, ya que pueden quedarse con dos pesajes y librarse del juego con los otros tres, a ver si sacan el mayor y cambiar en lo que va del evento, van cambiando al pez mayor, pues va soltando el menor, pero son tres, cinco cupos que tienen en tenencia en las lanchas. Ok, agradeciéndole también a la gente de Top Fish, que siempre nos ha apoyado en este evento, en casi todos estos eventos, de lo que es la pesca deportiva de la EPP a nivel nacional. Mi nombre es César García, soy juez de la Asociación Venezolana de Pesca de Pavón, estamos ubicados en estos momentos en el punto número uno, que a las siete y diez de la mañana se efectuó el primer pesaje, un ejemplar temensi de tres kilos, setecientos noventa gramos, sacado por el equipo número seis, Low Profile. Era un temensi y hasta los momentos es el pavón que va punteando el evento. Bueno, tenemos la participación de 37 equipos, divididos en dos categorías, categoría A, categoría B. De la categoría A son 17 equipos y los 20 restantes forman la categoría B. Entre ellos están varios campeones nacionales y campeones mundiales. Cuando se efectuó el campeonato mundial de pesca de pavón aquí en Venezuela, Venezuela quedó campeón mundial en esa oportunidad. Estamos representados por el señor Javier Angulo, señor Daniel Cacé, que están en estos momentos participando en esta competencia. Fueron ellos los que trajeron el pavón de mayor peso hasta el momento. El embalse de la Coromoto fue creado en 1974 mediante decreto 107 de la zona protectora Guanare-Masparro. Cuenta con una superficie de 13 mil hectáreas para abastecer de agua potable a la ciudad de Guanare, generar hidroelectricidad y además aportar un espacio idóneo para la recreación y el turismo. Los 3.800 millones de metros cúbicos de agua que mantiene provienen de la unión de los embalses Boconó y Tucupido, a su vez abastecidos por los ríos del mismo nombre. Interesante toda la belleza de nuestros llanos. Mientras tanto nosotros vamos a un corte comercial y después seguimos con muchísimo más del Top Fish. ¡Gracias! 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 Y seguimos con muchísimo más del Top Fish y esta interesante competencia. Y es que les cuento que uno de los equipos a las 7 y 10 de la mañana logró pescar un bello ejemplar de 3 kilos y medio y por supuesto está apuntando hacia los ganadores. Mientras nosotros veamos más de esta interesante competencia. ¡Gracias! 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 ¡R생たEO! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!